Buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos al streaming de La Bolsa del Corredor. Hoy me he afeitado, me he puesto calzoncillos, me he lavado bien fuerte porque bien merece la pena la ocasión. Y si conmigo pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. Y bueno, arranco con este mojón de canción de Maluma Baby porque hoy tenemos con nosotros a cuatro invitados. Ah, no se os veía todavía, ahora se os veía. Bueno, estupendo. Muchísimas gracias por estar aquí. Si me lo permitís, vamos a hacer una pequeña introducción de cada uno. A Robert lo pudimos presentar delante de todos en una de las últimas entrevistas que tuvimos aquí en estos streamings de confinamiento. Robert Alaiz, de León. De él una vez escribimos que el día que volviera volveríamos todos. Tres años lesionado, más de diez recaídas por culpa de ese tendón de Aquiles que a día de hoy ya parece que es historia este problema. Y tienes un poquito de pólvora en tus piernas. 8, 19 en 3.000 obstáculos. Prueba de la que bien sabe algo nuestro otro invitado, Danierce. 28, 27 en 10.000. Y una historia de hacer frente a las adversidades que no deja indiferente. Como dijimos en nuestra anterior entrevista, es la resiliencia atlética personificada. Muy bienvenido seas, Robert. Muchas gracias. Encantado de nuevo de estar por aquí. Muy bien. Lidia Campo. Lidia Campo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Burgalesa, fisioterapeuta, máster en terapia manual y osteopatía. O sea, dentro de dos mil años a lo mejor están escribiendo algún tipo de biblia sobre ti por levantar gente en silla de ruedas y cosas así con este tipo de formación. Es espectacular. Entrena a diario a orillas del río Arlanzón con uno de los grupos de entrenamiento más reconocidos, el grupo del río. Y a pesar de su juventud atesora mucho bagaje atlético y se dice de ella que cuando compite lo da todo. Un atleta con casta y garraballa. Atleta de 1500 con un marcón conseguido precisamente el año pasado con 413. Muy bienvenida también seas. Lidia, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí en cuarentena con mis compañeros. Un placer estar hoy aquí con todos vosotros. Sí señora, muy bien. Dani Arce, no hace falta casi ni presentación, también burgalés y le descubrimos en categoría junior al conseguir un título de gran valor como es en Nacional de Cross. Ahora, nueve años después parece haber encontrado en los 3.000 obstáculos la horma de su zapato. Ahora nos contarás sobre eso. Un corredor muy imponente y de gran determinación que ya tiene en su bolsillo por medio billete para competir ni más ni menos que en los Juegos Olímpicos de Tokio. Cuando sean. Muy bienvenido seas tú también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, mía. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, felicidades. Dime, dime. Encantado de poder estar aquí con vosotros. Estupendo. Bueno, felicidades que me parece que has sido, has estrenado cumpleaños últimamente esta semana, ¿puede ser? Sí, eso es. Aquí el confinamiento para todo el país, pero los años todavía... Siguen cayendo. No se pone en pausa esto que es. Vaya engaño, macho, ¿no? Claro. Bueno, y ya hace algunos años había un atleta que era capaz de competir mano a mano con Ester Guerrero en 800 metros lisos. No es otra que Victoria Sauleda, nacida en Barcelona y graduada en medicina. Llegó a parar el crono en 2-0-2 en 800 metros lisos y tras varios años en el dique seco por lesión, reapareció con gran oficio el pasado año en el Campeonato de España de la Lucía, haciéndose con un tercer puesto. Benvinguda, ¿cómo estás? Hola, gracias. Encantada de estar aquí también. Bueno, y nosotros encantadísimos de tener este pack tan maravilloso que es casi de ensueño, como digo, ocasión especial para todos nosotros. Para todos, vamos a lo importante sobre la actualidad y sobre vuestra estancia en Sierra Nevada. ¿Cómo es la situación ahí que tenéis? ¿Rober hace de hermano mayor y os prepara la comida y esas cosas? ¿O cómo es la dinámica de grupo? A ver, contadme. De hermano mayor hace Dani, que es el que todavía se encarga de todas las comidas. De hecho, se está haciendo ahí justo al otro lado de la pantalla, nos están haciendo unas migas y es el cocinero jefe. Joder, no me lo esperaba esto, ¿eh, Dani? A ver, cuenta. O sea, eso de hacer migas, eso no sabe hacerlo nadie nada más que las madres y las abuelas. Al final no sé, hay que pasar el rato como se pueda y bueno, yo creo que la cocina es una afición mía que viene desde muy pequeñito y bueno, al final pues me gusta y me relaja cocinar y bueno, no sé, como al que le gusta jugar al fútbol o al que le gusta, no sé. Esa es una otra. El fútbol, va. ¿A quién le gusta el fútbol? A nadie. Eso ya pasó de moda, hombre. Es otra historia. Y o sea, que entonces eres tú el que pone un poquito de orden culinario ahí en la casa. Sí, bueno, va, entre todos al final sacamos una receta de aquí y otra de allá y bueno, al final pues esto es como el mundo, ¿no? Que se globaliza un poco la comida y bueno, probamos, podemos probar de todas las comidas de Cataluña, de Castillo y de... ¿sabes? Y los juntamos todos. Y luego lo de esto, que Dani es ahora mismo el cocinero, desde hace un par de días, bueno, lo sigue siendo, pero es que lo bueno es que él no come, porque se ha solidarizado con el pueblo musulmán y está haciendo el ramadán. Y lleva dos días sin comer. No, pero empezó hoy el ramadán, ¿no? Claro, empezó ayer. Ayer ya fue el primer día y yo el segundo se me olvidó levantarse pronto a poder comer a las cinco de la mañana. Y está en ayuno desde ayer por la noche. Sí, por solidaridad o qué, ¿en serio? ¿O me estáis vacilando? No, no, al final, bueno, yo creo que siempre me ha entrado esa curiosidad, ¿no? Creo que se siente, que sienten los árabes al hacer estas cosas y, bueno, yo creo que al final con esto de la cuarentena se me vuelve un poco, ya lo he estado un poco más loco y, bueno, al final, pues, no sé, me he decidido hacerlo y, bueno, mi expectativa es terminar el mes entero. No sé cómo lo llegaré. Pues eso es todo un reto, ¿eh? Todo un reto. Lidia, ¿qué estás tomando? ¿Estás moviendo los hielos dentro del whisky o qué es eso? No, no, un cafetito con leche. Yo no hago todo. Yo pongo varias veces al día, por lo que no compré. Vale, vale. Bueno, ya que estamos contigo, Lidia, compartiendo concentración con ella y, ¿no? Con todas esas capacidades que tiene, imagino que los tratamientos de fisio los tendréis garantizados o tenéis que tirar de mierdas de estas. No, no, a ver, ¿se ve ahí? Sí. Pues al principio la verdad que sí que nos dábamos algún masaje, pero ya la verdad que no mucho. Tiramos de presoterapia, de hiperbol y diría que no nos queda tiempo porque nos pasamos tanto tiempo haciendo cosas que cuando decimos, venga, vamos a darnos un masaje, lo posponemos, lo posponemos y ahí nos hemos dado un masaje cada uno. ¿En serio? Sí, sí. La única, la pobre, que no ha recibido, Vicky. Pero bueno, esta semana, antes de mañana se lo daremos. Bueno, a ver, aquí queda grabado, queda registrado. O sea, luego si quieres hacer, Vicky, alguna reclamación, tienes base, tienes base legal, ¿no? Para afrontar la querella. Bueno, más adelante hablaremos de la situación en la que nos encontramos a nivel atlético. Y bueno, antes yo quería preguntaros, ¿quién está entrenando más estos días? ¿Y quién está entrenando menos? ¿Quién es más baguete en el confinamiento? A ver, que salgan por ahí un poco los trapos sucios. Nosotras dos las que más. ¿Sí? ¿Qué pasa, chicos? Joder, nos estáis dejando muy mal, ¿eh? Que nosotros preferimos, priorizamos dormir y comer antes que entrenar, en este caso. Y bueno, hoy Dani sí que va a doblar, pero generalmente hacemos una sesión. Las chicas sí que se meten mucha más caña. Están mucho más, suena mal esta palabra, pero obsesionadas con entrenar como locas. ¿Obsesionadas? La realidad. ¿No vais a defenderlo, eso? No, porque tienes razón. La verdad es que nosotras intentamos doblar, yo creo que cuatro días a la semana sí que doblamos. Y como lo intentamos hacer juntas, pues quieras que no, lo llevamos bien y nos gusta entrenar y aprovechamos. Mientras ellos cocinan, nosotras entrenamos. Ah, vale, o sea, depende de las tareas, ¿no? Claro, claro. Gracias a nosotros. Vale, vale. Madrugamos un poco más que ellos y entonces también se nota eso. Bueno, sí, eso es interesante también, saber quién está madrugando más y quién está trasnochando más. Llevamos haciéndonos una idea de cómo funciona aquí la película. Bueno, la gente que nos está viendo pregunta. Bueno, Sandra González pregunta, dice, hola chicos, Super Lee. Alguien pregunta por Anatoly, no sé de quién se llama. Se trata. Y Francisco Romero pregunta, ¿dónde estáis? Le decimos que en el salón o en Sierra Nevada. Vosotros elegís. En el salón y en Sierra Nevada. Y cómo entrenáis, pregunta Marisa Escartín. Tiene curiosidad por saber cómo hacéis esas dobles sesiones, cómo os lo montáis para entrenar en confinamiento. Pues sí, mira, gracias a GoFit, a la cadena de gimnasios, por parte de la federación nos han podido dejar una cinta de correr y la verdad que estamos haciendo ahí la mayoría de entrenamiento, lo que es el correr y tal. Y luego tenemos un pequeño parking que también hacemos algún rodajillo porque, claro, al final la cinta se hace muy monótono. Y para meter bastantes horas, pues la verdad que es bastante complicado. Y luego, pues, tenemos un gimnasio. Y también, a ver, no es un gimnasio como el que nos imaginamos el primer gimnasio, pero, bueno, tenemos bastantes cosas para poder hacer y, bueno, nos mantenemos. Vale, bueno, aún vais tirando de herramientas, ¿no? Vale, bueno, quedan saciadas estas preguntas. Y, a ver, ¿por dónde iba yo? Que me reoriente. Por supuesto que en cualquier momento podéis hacer incisos, opinar. Esto es una una reunión abierta para entretenernos y para conocer un poco más de vosotros, porque yo no le importo a nadie. Así que, cualquier cosa que queráis añadir, la podéis añadir y podéis interrumpir cuando queráis, ¿de acuerdo? No me voy a ofender ni nada. O sea, quizá apriete el puño por debajo de la mesa de rabia, pero no voy a manifestarlo. Ah, sí, claro, claro. Hoy había un juego planteado para que podamos jugar todos. Así que, ¿pasáis el tiempo con juegos de mesa? ¿De casualidad? ¿Estáis acostumbrados a este tipo de cosas? ¿Jugáis al RISC y a ese tipo de cosas? O jugáis a... O jugáis a... Dados... Uy, 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 pero eso es juego duro. ¿Jugáis pasta ahí o...? No, no. ¿Garbanzos? Pero no jugáis pasta porque no tenéis o porque soy gente responsable. ¿Jugamos más a poner como el típico ese de juego de skate que ponías cuando perdías palmas, te ponían horse, caballo. Pues aquí ponemos virus y cada letra es una vida. Y entonces, bueno, tontaco, tontaca... Y el que pierda, fregar. Tasticado mucho. O sea, hay bastante en juego, entonces. Sí, no, no. Pero qué dinero es. Bueno, pues entonces, ya que estéis acostumbrados y lo tenéis por la mano, nosotros os hemos preparado un juego dinámica de grupo que nos ayudará un poco a conoceros mejor. Y veremos si un mes y medio de convivencia ha sido suficiente para conoceros más entre vosotros también. Al principio os hemos pedido que tuvierais unos bolis y un bol y tal, pero bueno, lo vamos a hacer vía WhatsApp. Yo os voy a hacer una preguntita y ya lo explico a la gente cómo va a funcionar. Vamos a hacer cinco o seis preguntitas, vamos haciendo una, paramos, desvelamos la historia y seguimos con la siguiente. Y se trata de que yo hago la pregunta, cada uno anónimamente me escribe un mensajito al WhatsApp con la respuesta y el resto tiene que... Yo voy diciendo una y el resto tiene que adivinar quién le ha dicho esa respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, el que sea el propietario de la respuesta, que mienta como un desgraciado, que se invente algo o que se haga el loco. Claro, como los indios cuando les preguntas algo que hacen así, no sabes si están... o sea, ambigüedad absoluta, para entrar un poquito más ahí en el juego. ¿De acuerdo? Pues tenéis ahí todos los móviles preparados. Bueno, primera pregunta. ¿En qué época te hubiera gustado vivir? ¿En qué época te hubiera gustado vivir? Claro, obviamente sólo se puede poner épocas del pasado o también... Mira, buena pregunta. Pues a lo mejor no. El futuro, ¿no? Claro, o el futuro. Lo que pasa es que ahora, si ahora dices tú... En Marte, en Marte. Ya ha pasado. Vea, vale. Abierto. Si queréis poner algo de futuro, lo que queráis. O sea, puede ser el paleolítico, puede ser... No sé, si os hubiera gustado ser un cromañón o... Bueno, aquí me están llegando las respuestas. ¿Vale? Perfecto. Vale, vale. Vale, vale. Muy bien. Voy a decir una al azar. ¿A quién le hubiese gustado vivir entre dinosaurios? ¿Quién creéis? A Dani. A Dani. Joder, sí que... Sí que os conocéis, macho. Sí. Y... ¿A quién os imagináis entre espadas, cotas de maya y época medieval? A Vicky. A Vicky. ¿Sí? Sí. Vicky es. Vicky es. Yo he visto. Por eso he contestado. Es que cada vez hay más... Y quién, claro. Y... Alguien así de la antigua Grecia, de los que quedan, ¿quién habría sido? Lidia. Robert. Ya está. Hombre, si no lo ha dicho uno, lo ha dicho otro. Claro, o sea, ahí no te han mojado nada. Venga, tenéis que elegir uno, a ver. Robert. Pues si no lo ha dicho Lidia, lo ha dicho Robert. Efectivamente. Bueno, y lo restante es en la que le ha tocado vivir, Lidia, que está muy feliz con su presente, parece ser. Sí. O sea, ¿no habrías tenido curiosidad por vivir, por ejemplo, en...? Sí, pero estoy bien en la época que me ha tocado vivir, entonces me quedo en esta. ¿Insinúas que el resto a tu alrededor es tan fatal en su época? Bueno, a lo mejor tan feo que yo. ¡Joder, a ti! Joder, no, hombre, no. Yo es que me gusta ser bastante incisivo con la gente, pero no lo toméis a mal, ¿vale? Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuándo fue tu última juerga? Decid la verdad, hijos de pita. 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 Vamos a ver, vamos a ver, aquí hay cosas interesantes. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿En serio? Claro. Ahora responden todos anoche, ¿no? No, no, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, pero aquí me falta una respuesta, ¿eh? Falta una respuesta, ¿eh? ¿Mandaste? Yo sí. Yo también. Ah, vale, sí, sí, ya está, ya está, ya me ha llegado. Vale. A ver, claro, es que he dicho una información al principio que es clave, sí, sí, sí. A ver, cumple de Dani. ¿Quién fue el que se pegó la última juerga en el cumple de Dani? Todos. Lidia. Todo Cristo, ¿no? Por lo que estoy viendo aquí. Claro. Espero que todos los que nos vieran también lo hicieran, que se unieran. Sí, bueno, pues eso. Al final no ha tenido gracia porque todo el mundo se pegó la juerga el día de Dani. Curiosa la respuesta de Robert, que dice dos días, o tres, que tengo déficit de atención. No sabe ni en qué día vive el cabrón. No sé cuánto. Hace tres. Ahí no me he equivocado. Va de tres días. ¿Y en qué consistió? ¿Tenéis buen surtido ahí de estupefacientes también? ¿Cómo va esto? Que con la altura ya es bastante estupefaciente. O sea, ya el déficit de oxígeno... Claro, ¿ya? ¿A cuántos metros estáis? Yo recuerdo que esto ya ha estado bastante mella en nosotros. Entonces, con dos cervezas y una botella de vino y un sin estar, ya lo hicimos bastante bien. El déficit de oxígeno ya hace el resto, ¿no? Sí, sí. Bueno, si pudierais cenar con algún personaje histórico, ¿a quién elegiríais? ¿A quién elegiríais? Para una cena, ¿eh? O sea, a lo mejor la cosa puede acabar luego. Hay que pensar en todo. Aquí la gente quiere jugar. Dice, ¿solo juegan ellos? Claro, todo el mundo quiere intervenir aquí. Un personaje histórico, ¿eh? ¡Ojo! ¡Hostia, qué bueno! Y yo tampoco, maquillado. ¿Pero qué lo estás buscando? ¿En Google? ¡La ley ya lo estás buscando en Google, tú! ¡No te lo pierdas, eh! Vale, en cuanto termine todo el mundo de responder... ¿Puedes poner dos? Puedes poner... Claro, ahora ya te delatas. Si pones dos, te delatas. A ver, a ver, a ver... No sé si tengo por aquí algo apto. Por ejemplo, esto. Ahí está. Ya tengo todas las respuestas. ¿A quién de vosotros cuatro le gustaría cenar con la reina Isabel? A mí sí. ¿Cómo lo sabéis? Hay consenso, hay consenso. Para mí ya solo se te correga a ti. Hostia, sí que os conocéis, ¿eh? Estoy flipado. Yo sabía que era retiliana a la reina Isabel. Solo hemos tenido que ir ayer. Vale, ¿y quién estaría encantado de echar un ratito por la noche con el vaquilla? ¡Joder! Os tenéis caladísimos. Hombre, histórico, histórico de la vaquilla no es, ¿no? Hombre, un pojo que no, macho. O sea, es... Y viene canciones y toda la virgen. A ver, y viene canciones de todo. Está Jesucristo, está el vaquilla, son gente que ha marcado. El curilla. Es que es un poco más histórico. Claro, yo también. Me refería a histórico lo que se quiera en los libros. Claro, no en... Cada uno se refiere a lo que se refiere. Claro. ¿Y quién con el Che? Con Ernesto Che Guevara, el argentino. Robert. Muy bien. Ya solo quedo yo. Te he dejado la última por tardona, ¿eh? Ya. Bueno, la he estado buscando en Wikipedia. A ver quién. ¿Quién era el más favorito tuyo? ¿Alguien quiere tratar de adivinar con quién le gustaría cenar? Lidia, sí. Es relacionado con una peli. Con Pocahontas. Pocahontas. ¿Existió? ¿Existiría Pocahontas? No, no existió yo. No. ¿Volant? No, eran históricas las que me gustan a mí. Lo dije el primer día. Ya ves el caso que me hace. No te escucha. ¿Has visto a qué caña me mete Dani? Sí, ¿no? ¿Tenéis puños de boxeo para un juicio rápido? Patadas y puñetando. Bueno, Julio César. Se trataba de Julio César. Un personaje interesante. Muy interesante. Muy interesante. Robert, te tienes que echar más hacia tu izquierda. Te tienes que echar más hacia tu izquierda para que te pueda ver, que te veo fuera de pantalla. ¿Aquí? ¿Yo? Sí. Tú sigue. Ahí, ahí, perfecto, perfecto. Ahí estamos. Ahí tienes que seguir a tus instintos. ¿Qué te diría el Che? Pues siempre a la izquierda. Claro. Ahí. Venga, pues vamos con la siguiente pregunta. A ver. Si fueses un animal, ¿cuál serías? Ahí, ahí se ha lanzado Lidia, vamos a responder. Pero vamos, rápido. Venga, un poquito más. ¿Puedo responderle Lidia? No lo sabes. Esto ha sido rápido. Yo creo que lo sé. A ver, a ver. Tengo dos. No, no vale dos. No vale dos. No vale dos. Si pones dos, yo voy a elegir uno, porque si no ya se sabe. Claro, porque ya sabía que se lo había acertado. Por eso tengo dos. Se os va a venir. Bueno. ¿Quién, quién, quién querría ser un águila? El Robert. Efectivamente. Es que hay muchas respuestas. Algún me sigue por decir, porque no sé. ¿Lo has acertado? Sí, sí. Pues yo no hubiese dicho nada. Ya, yo... Igual me he precipitado en revelarlo, pero sí. Tú no lo dices. Yo dentro de... Porque somos hermanos. Dentro de diez minutos igual tampoco hubiera dicho eso. A ver. ¿A quién le gustaría ser un guepardo? A Lidia. A Lidia. A Lidia. ¿Estás de acuerdo de aquí? ¡Eh! ¿Qué dices? Que estaba claro. Y luego le dan miedo. ¿Los felinos en general o...? Los felinos. Bueno, hasta una triste araña. ¿Qué va? ¿Pero qué estás diciendo? Es que, claro. Es que... Es que... Hemos dicho muy rápido las cosas, pero... Bueno. ¿A quién le gustaría ser un caimán? A él. Correcto. ¿Y a quién le gustaría ser un águila? A Lidia. A Lidia. A Lidia. Las dos a Lidia. Te confía, ¿eh? Te confía, ¿eh? Te confía, ¿eh? Estupendo. Esta me ha gustado. Muy bien. Y ahora, por ejemplo, hay una cosa que nos pasa a todos, ¿no? Como... A mí, al principio, que he arrancado con un tema de Maluma's Baby. Que es un tío que... Fíjate, con ese mojón de canción estaba nominado un montón de Grammys, pero por supuesto no le dieron ninguno, ¿no? Y se ofendió. Se ofendió el tío. Y entonces pasó de Maluma's Baby a Malumor's Baby. Y en base a esto... O sea, a todos nos pasa. Yo esa canción me la sé. Me la sé. Me la sé. Pero... Casi. Pero no me gusta. ¿Qué canción odiáis? Y, sin embargo, os habéis de memoria. Porque seguro que tenéis una. Uff. Ah. Ah, yo sí. Hay que decirla o... No, no, no. Escribe, escribe. Qué canción odiamos y nos la sabemos de memoria. Exacto. Una canción que... Que de repente estáis cantando y digáis, me cago en mi vida. ¿Por qué estoy cantando esto? A ver esa risita. ¿A qué se debe? Jeje. 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 Muy bien. Jeje. Vale. Yo te he puesto entero la canción, ya. ¿Tienes que vi? ¿Todo? Sí. ¿Esto qué mierda es? Jeje. Jeje. Vale, vale. ¿Quién susurra involuntariamente con calma de Daddy Junkie? El Robert. No sé cuál es. El Robert será. Vicky. ¿Te gusta? ¿Te gusta un poco? Tararéala, venga. Con calma. No sé cómo. Es que ella le gusta el reggaetón. Por eso yo pensaba que era Robert. Cuando jugamos al karaoke, la solemos poner. Por eso he sabido yo que ella era esa. Ah, amigo. Pero no me gusta esa canción. Me la pongo, sí, para bailar. La eligen, pero no la te gusta. Sí. Tú a mí no me la vas a acertar, porque en el karaoke la puse. A mí no me la aceptáis en mi puta vida. Es que también jugamos al karaoke. Caracol, col, col. ¡Es Dani! Saca los cueros. Te lo juro, macho. ¿Qué me estás contando? ¿En serio? Te lo juro. Y cuéntame de esto. Y veo algún charco, llueve o algo. Y empiezo a cantarlo en mi cabeza. Y digo, pero qué mierda. Juega la otra liga, Dani. Si no es otro nivel. Tu cerebro funciona con otras frecuencias. Bueno, a ver. Camela. ¿Cuándo zarpa el amor? ¿Lidia? Si la cantaste, no. Claro, que la cantó entera. Yo creo que no la he entendido. No la habéis entendido, porque es que no os gusta. Es que no me gusta, pero me la sé entera. Claro, oye, que la ponen para dormir, no te jodes. No. La cara oje con grasas entera, pero no me la pondría jamás para escuchármela. Pero a lo mejor se la ponen para sufrir. A mí sí que me gusta Camela. Ya, pero que me gusta a ti quiere decir que me gusta a mí. Todo lo respeto hace Camela. Y la tuya la he dejado para el final, Robert, porque es que todo el mundo lo iba a saber. Era muy obvia. Despacito. Despacito. No la hemos puesto. Mejor. Aquí nunca. Un mes y medio no la hemos puesto. Hombre, pues es de agradecer. En la fiesta de Dani. Yo pensaba que Robert iba a elegir la de yo para el taxi. Ah, pues esa estaba bien. A tres, te, te, te. Porque una vez en el campeonato de España de pista cubierta, el portaco, empezaba a calentar y le atropelló un taxi. En serio. No jodas. ¿Y qué pasó? A ver. Nada, estábamos calentando para el campeonato de España de 3000 en el 2015. Luego el grupo fue en Praga. Y está muy bien, muy bien de forma. Y, nada, durante el calentamiento me hice atar un cordón. Mis compañeros tiraban recto y cuando lo sprinté para cogerle, se me cruzó un taxi y, pues, volé por encima del taxi. Luego en vez de calentar, porque tuve que ir a los servicios médicos a que me trataran para salir a correr. Competí a la media hora y, nada, pues, estuve muy fuera durante toda esa carrera y, bueno, no fue al europeo por ese incidente. Igual no hubiera ido al europeo, pero, bueno, estaba con la segunda mejor marca española ese año y estaba bien. Y justo coincidió que era la época de esa canción. Encima, para más Inri. Claro, claro. Entonces fue una mofa durante dos meses constante. Y se junta otra porque por aquella época también estaba de moda lo de y voló, y voló. ¿No? No sabría esto. Y mejor, que no me las llamó. Bueno, es un meme que había por ahí de un tío que decía, ahí voló después de un accidente. Pero, joder, venía a huevo. Bueno, ya voy a dejarlo. La última pregunta, ¿vale? Que esta es un poquito más personalizada. ¿De qué campeonato, con tu club o de manera individual, tienes tu mejor recuerdo? Valen hasta Benjamines también, todo. Mejor recuerdo de un campeonato. Pueden ser por circunstancias muy personales o por resultados, en fin. Hostia, yo es que tengo todas mis, son buenas, macho. Qué bien. Implicado. Hay que buscar por ahí algún... Pero tiene una relación con, no sé, con algo del club de cuando eres pequeño o ya de cuando eres en etapa un poco más adulta. No, de tu club o de manera individual. Con esto lo que pretendo es que se abra el espectro. O sea, que no te da por qué ser un campeonato importante, sino en general. Yo qué sé, desde que ibas ahí a un campeonato de club de cross, yo qué sé, un nacional o un... Porque, claro, todos tenemos un recuerdo más especial de alguno por algún motivo, ¿no? Vale, aquí tenemos ya alguno. Tenemos cositas, tenemos cositas. Voy a esperarme haciéndome el loco un poco para que no se note quién está tardando más. No se verá. Es que, claro, yo tengo aquí... Tengo tres pantallas. Esto es un alarde tecnológico. Os lo puedo decir yo. ¿El de cada uno? No, no. Vale. Es más tardón. O tardona. Al más tardón, tardona. Sí, no. Ahí está manipulando todavía. Depresión. Lo está buscando en Wikipedia, tú. Los tiene fritos, ¿eh? No le mataba. Eso se llama bullying en directo. También nos hacemos mucho bullying entre nosotros. Sí, estoy viendo, ¿eh? Pero tenemos paciencia. El sector burgo. Yo al sector barcelonés y catalán. Hay hostias como gazas ahí, ¿eh? Pero se ven sanas, se ven sanas. Bueno, aquí tenemos ya... Ah, no, todavía no tengo todas las respuestas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo que no? Falta Camela con... Camela. Es que a todos que tenemos aquí en este sillón. A mí me falta aquí... Camela cuando zarpa el amor, que no me ha llegado el mensaje, ¿eh? Ahora, ya está. Ahora acaba de llegar. Fíjate, qué delay. Bueno, vamos a ver por quién empiezo así al azar. Por ejemplo, dice... Campeonato de España 2013, Alcobendas. Vicky. ¿Quién puede haber tenido...? Robert. Robert. Robert, Vicky. Robert, Robert. Vicky puede estar mintiendo, os recuerdo. Robert, Robert. ¿Cuál soy yo? ¿Claro? No, no, tú no. ¿Por qué? Es Robert, 100%. Así es, así es. Ahora, si no soy yo... ¿Por qué? ¿Y por qué? A ver, ¿por qué lo sabes? Porque he dicho tú, porque yo sé cuál he dicho yo y no sé si no. Y él ha dicho también, Robert, pues ya, no sé. Bueno, pues fue Power, que fue mi primera medalla a nivel absoluto, creo. Sí, creo que sí. Y bueno, la compartí con Sebas, que era mi compañero de entrenamientos y de prueba, quedamos segundo y tercero. Y no sé, yo creo que sí fue como el campeonato o el año en el que di ese salto de calidad para estar con la gente buena. Y nada, es un gran recuerdo que me llevo. ¿Cuando entraste en la pomada? Sí, sí, sí. Después justo eso, la clasificación para el primer mundial. Yo creo que, aparte del hecho de ir al mundial, es decir, estoy clasificado. Qué bueno. Una gran recompensa. Vale, pues entonces tenemos aquí 2013 de Alcobendas, el año que Robert Elias entró en la pomada. Y la Nucía 2019, campeonato de España. Estaba claro, ¿eh? Sí. ¿Y quién se lo pasó muy bien en Canadá? Dani. Dani. ¿Qué pasó en Canadá? Pues, la verdad que muchas cosas. Te ha costado elegir para empezar eso. Has tenido que elegir uno, pero te ha costado. Me ha costado, pero bueno, he elegido esta porque fue mi primera internacionalidad. Salí libre, en pista. Y, bueno, la verdad que coincidí con, tuve la suerte de coincidir con un compañero, Pablo Fernández. Y, bueno, la verdad que íbamos un poco a salvajados. Y lo pasamos. No sé si lo podré contar alguna de estas, pero bueno. Lo pasamos. Cuéntalo, cuéntalo, por favor. Solo digo que los japoneses se fueron en cazoncillos a Japón. Suena bien. La verdad que estuvo... Estuvo bacano. Bueno, bueno. Y tenemos por aquí... ¿Qué más tenemos por aquí? Pues yo solo quedo. Pues quedas tú y ya os lo voy a contar yo, lo que pasó. Lo normal que tarde tanto en escribir. Es que vaya chorizaco que me has soltado aquí. Vaya chapa tú, si no, emítela. Os lo resumo. Eras una vez... También nos gusta contar cuentos, así que lo puedes contar así. Andábamos por el año 1900... No, 2019. Cuando, en aquel atardecer dorado, cuando el sol rayaba con la luna, ganamos el oro en la liga y verdrola en playas. Imagino que de Castellón. Porque llevaban muchos años quedando en el podio, pero no habían ganado. Mi primera San Silvestre de mi ciudad. Son dos momentos. Dos momentos. Interpreto porque hay intro, intro. Están separados por... Tienes dos momentos indivisibles de felicidad. ¿A qué tal de bullying me están haciendo? Me lo he perdido. Estaba en mis cosas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te han hecho? Estoy la que más me enfado también aquí. Por el bullying. Por eso no hay masajes gratuitos. Hombre, no. Si quieres enfocado... Todo encaja. Les doy recompensa. A Lidia la próxima entrevista la tenías que enviar las preguntas antes para que se las estudie. No, porque va a tener unos buenos chorizos preparados ya para enviar. No, se ve amor ahí. Te quieren. Vale, pues cuéntanos un poco de esos... Cuéntanos de esos dos momentos que te hicieron tan feliz. Lo que me ha pasado fue que hasta el último momento, encima me tocó hacer una prueba que no era la mía, el 3.000 obstáculos, y nos jugábamos con el Barça y con el Valencia el podio y me decían que era casi imposible que ganáramos. En el último momento, pues ganamos y con mis compañeras, pues fue un momento único. Y luego también la primera vez, porque yo estaba a punto de dejar de correr, que no, y justamente el año que tomé la decisión de tomármelo un poco más en serio, pues gané la San Silvestre en mi ciudad y me gustó mucho vivirlo con toda la gente de allí. Qué bueno. Me han hecho ilusión. Fíjate que estás comentando ahora que en un momento de tu carrera tuviste un momento de flaqueza, ¿no? O de replantearte cosas y es curioso porque el otro día con Robert también nos comentaba que había tenido algún momento de esos y quizá en un 90% estaba volviendo por él, ¿no? Y por las cosas que había decidido, pero también en un porcentaje por la gente. ¿Todos habéis tenido o habéis pasado por alguno de estos momentos de crisis en cuanto a profesionalidad se refiere o a vivir de esto? Porque es un mundo muy, muy complicado y físicamente muy desagradecido, ¿no? A veces. Contadme sobre eso si habéis tenido alguno de estos momentos. Yo creo que todos, todos aquí, bueno, y todos y yo creo que todos los atletas de élite han tenido esta, o sea, estas situaciones yo creo porque es algo que estás dando mucho, es muy, o sea, y es un deporte que es muy incierto, ¿sabes? O sea, no sabes cuándo te van a venir tus triunfos, cuándo vas a poder sacar lo que estás entrenando y todo lo que estás demostrando. Entonces, al final, tú piensas más que, ¿sabes? Porque somos personas y pensamos y, bueno, al final, pues, siempre se nos produce en la cabeza unos... Una mierda antes, ¿sabes? A ver, yo creo que aquí hemos tenido todos los que estamos aquí lesiones graves, heavys. David tuvo una, Dani tuvo una alfacitis plantar que, no que casi le retira, pero estuvo más de un año parado. Lidia, como acaba de decir, pues casi lo deja. Vicky ha estado tres años, entonces, cada uno tenemos, pues, yo ya te conté el otro día, casi cuatro años, cabrón, tenemos una historia de superación, pero lo que quiere decir, Dani, es que todos los atletas han tenido que pasar por esto. Entonces, bueno, pues cabrón tiene su historia. Afortunadamente lesiones no he tenido. ¿Nunca te has lesionado? Nunca, nunca me he lesionado. Lo único que el año pasado me paró un desprendimiento de retina. No me paró una lesión deportiva, pero casi la considero como una lesión deportiva. Pero me paró dos meses, pero a mí lo que me hizo dudar era, yo tenía un trabajo fijo y eran ocho horas al día, trabajaba 40 horas semanales y no tenía la motivación, llegaba tan cansada el fin de semana, que no tenía la motivación de ir a competir fuera. Entonces me tuve que, tuve que decidir si apostaba a ello y perdía mi puesto de trabajo o dejaba ya de correr. Y no me arrepiento, aposté, perdí mi puesto de trabajo y ahora estoy disfrutando de esto, no sé por cuánto tiempo, pero la volvería a tomar la decisión. Claro, si no, no estaría rodeada de esta gente que tienes ahí, ¿eh? Que me te engaña. Estamos haciendo escalera. ¿El qué, perdón? Estamos haciendo escalera. Es verdad, mira. Vaya retraso. Vicky, cuenta tu historia. Cuenta tu drama, Vicky. Cuenta tu drama. Momento breve. Pues este abril también pensaba en ya dejarlo. Estuve entrenando, bueno, he tenido varias lesiones. Primero la cubalgia, que se alargó mucho, porque tuve dos recaídas. Después, cuando consigo entrenar seis meses seguidos, un año quiero competir en verano, en 2018 me hago una fisura en el quinto metatarso del pie y tengo que volver a parar dos meses y por fin el año pasado consigo entrenar con continuidad y en abril tengo la mononucleosis porque estoy haciendo muchas prácticas en el hospital y me puse, estuve bastante enferma y entonces ya lo hablé en casa, pero bueno, mi padre me dijo que tenía la oportunidad de intentarlo y que lo intentara y me puse a entrenar y después en septiembre en la nocilla quedé tercera, que no me lo esperaba para nada y me hizo muchísima ilusión. Fíjate, fíjate. Y aquí está de cuarentena. Un súper boost ahí. Muy bien. Pues fíjate, historias de luchadores. Ahí están para que la gente también vea que nada es sencillo y que todo se consigue también a veces insistir, si no, no llegaríamos a ningún lugar. Bueno, ahora que ya la gente os conoce un poquito más, el que no os conociera, nos gustaría poder preguntaros sobre la situación actual en el atletismo de élite, porque vosotros sois élite. Raúl Chapado, el presi, esta semana era contundente como mínimo, afirmando que, y cito, hay una crisis económica latente. El deporte y el atletismo no van a quedar ajenos a todo esto. El año 2021 será aún peor, dijo. La Federación Europea de Atletismo, la European Athletics, ha anunciado este jueves la cancelación del campeonato de Europa en categoría absoluta. Vosotros como atletas profesionales y ahora concentrados en Sierra Nevada, imaginamos también la complejidad de gestionar una planificación de entrenos a nivel físico ante la ausencia total de competiciones. ¿Cómo lleváis, sobre todo a nivel emocional, cómo gestionáis toda esta incertidumbre y toda esta información que obviamente está viniendo y se está constatando? Pues, ¿quién habla? Todos a la vez, es lo mejor siempre. Pues, bueno, para lo que a mí respecta, yo creo que ha sido un buen palo anímicamente bastante fuerte. Ayer estuve un poco ahí, tirando el sofá, que no me apetecía casi ni rodar, ni hostias. Y la verdad que después de... O sea, la cancelación de los... O sea, la cancelación no. La posp... Joder. Postergación, sí. Sí, es que los míos no sabrán. Pero bueno, lo intento. Y bueno, al posponer los Juegos Olímpicos, bueno, tampoco fue un... O sea, lo binormal es algo que, bueno, que al final es una crisis para todos y, bueno, yo creo que hay que prevalecer ante la salud que cualquier otra cosa y eso. Pero bueno, la verdad que el europeo lo tenía en mente, es lo que estaba trabajando ahora, lo que llevaba trabajando hace mucho tiempo. Encima, estoy en el cuarto en el ranking del año pasado europeo y, bueno, siempre he soñado con esa... Con el poder estar en esa lucha de las medallas y, pues al final, yo que sé, se me exipea un poco esa oportunidad y, bueno, pues la verdad que estoy un poco jodido, aunque no lo parezca. Hombre, parece que estás animado, pero imagino que la procesión va por dentro. Pero Dani nunca pierde las hombres. ¡Qué majo! ¡Oh, qué tonto! No, qué va, qué va, hombre, de eso nunca. Siempre hay que sonreír. Como dice esta Jordan, no sé qué, una de estas famosas, ¡sonríe! Y te está ahí toda reventada y sigue ahí. Cosa, historia, historia. Sale comiendo un bollo, ¿no? ¡Ah, sí, que sale! ¡Sonríe! ¡Ey, que no, tío, te caes de la sonrisa! Sale comiendo el bollo. Pues, pues bueno, ahí lo llevas. Te tiras en el sofá y lo gestionas así, entonces, Dani. Dani se pasó casi todo el día durmiendo, pobre. No sé siquiera porque está cansado, ¿no? Por eso. Pero todo con la justificación de gestionar la incertidumbre, ¿no? Que quede claro. Yo creo que para Dani, que sí que de los cuatro que estamos aquí, la bala más plausible de ella competir es el campeonato Europa. Tanto Lidia como Vicky y yo, sobre todo, que se fluía mucho en esta campeonato Europa, lo teníamos muy difícil. Pero es que, claro, él se estaba jugando una medalla y a nivel de cabeza, pues, pues era muy difícil, es bastante difícil gestionar eso. De todas formas, que no sea, porque no se lo hayamos dicho, porque es que lo difícil ahora mismo es gestionar que el principio de incertidumbre este de saber si va a haber algo o no va a haber algo y cuándo lo va a haber. Entonces, ahora están diciendo los medios de comunicación que se va a alargar todo hasta septiembre-octubre y si los medios de comunicación dicen septiembre-octubre, lo más normal es que no sea septiembre-octubre y sea noviembre-diciembre. Entonces, lo difícil de gestionar es eso y para los entrenadores igual. A nivel de planificación, a nivel de entrenamientos, a nivel de todo, los atletas estamos ahora en un estado de, bueno, que nos ha producido en la historia esto. De falta de motivación lo primero y lo siguiente falta de planificación, ¿qué preparas ahora? Si no sabes, si te dicen en diciembre será la primera competición, bueno, pues haces una cara de seis meses y lo planificas como que es que nadie sabe cuándo va a ser la primera competición. Y eso es un poco lo que trastoca a atletas y entrenadores. Claro, Fidel va a ser una carrera de fondo psicológica, ¿no? Porque todos estamos jugando o estáis jugando con las mismas cartas o con la misma desinformación. Y al final el que consiga seguir más martillo-pilón y aguantar en estas circunstancias a largo plazo, por lo menos mantener como un planeador, un estado mínimo de buena forma, son los que al final conseguirán llevarse el gato al agua o saldrán fuertes de esa situación. Vosotras dos, por ejemplo, ¿cuál es vuestro sentimiento, vuestro sentir a este respecto? ¿Qué opináis? Pues un poco falta de motivación, porque al no tener un objetivo, pues sí que es verdad que a la hora de ponerse a la cinta y tener que rodar una hora o hacer las series allí, pues... Pero luego lo que hacemos, ¿eh? Sí, lo haces, pero mentalmente cuesta mucho. Sí, la incertidumbre de no saber cuándo van a volver a poder ponerte unas zapatillas en competición, pues muchas veces dices, ¿tiene sentido que me levante, entrene, coma, vuelva a entrenar? A lo mejor deberíamos descansar un poco más y entrenar lo mínimo. Pero no. Ella sale una hora en la cinta, en la que no está en la cinta está haciendo gimnasio una hora, cuando se baja eso, y Robert y yo tenemos que entrar por la puerta de tipo, hostia, está... No se puede, no se puede usar. ¿Está activa o no está activa? Pero bueno, que llegaran también momentos en los que no nos apetezca, yo creo. Pero bueno. Bueno, al final yo lo creo que es muy positivo o jugáis con cierta ventaja al estar todos en la misma situación y compartir ese momento, ¿no? Porque si estuvieseis con gente que no puede ponerse en vuestros zapatos o caminar en vuestros zapatos, pues sería muchísimo más difícil incluso, ¿no? Sí, está ayudando a estar juntos. Yo me siento una privilegiada poder haber compartido con ellos la cuarentena, porque me imagino en mi casa, sin una cinta, subiéndome por las paredes, como yo soy de personalidad, entonces quieras que no, esto ha sido como unos campamentos y compartiéndolo con amigos. Entonces, viendo las situaciones que hay por ahí, pues me siento una privilegiada. Sí, sí, sin duda. Ya está. Si cerráis los ojos, digamos, y pensáis a medio plazo, por ejemplo, el mes de noviembre, diciembre, ¿cómo os imagináis que serán las competiciones de cross o de pista cubierta, que es lo que tocaría? ¿Cómo pensáis que puede llegar a ser? Yo la verdad que no me planteo nada. Sería el día a día estar entrenando y yo creo que como no hay nada escrito, no hay nada, no se sabe cómo se va a evolucionar todo esto, no se sabe, yo creo que lo mejor es no pensar. Es mi filosofía también un poco de vida, no pensar y bueno, yo creo que es lo mejor. En esta situación es lo mejor. O sea, seguir pa'lante, hacerte un poco el tonto y seguir entrenando, haciendo ejercicios, manteniéndote un poco en forma, como tú bien has dicho y ya está. O sea, no plantearse si en noviembre vas a correr, si en noviembre vas a correr, si no estar en la expectativa, si en noviembre se corre de puta madre, si no se corre, pues no llevarse mal rato. Y yo creo que para mí es mi forma de ver esa incertidumbre. ¿Y los demás cómo lo veis, el tema? Bueno, yo lo veo muy parecido a Dani. Yo juego un poco en contra con que tengo mucho menos entrenamiento que mis rivales, entonces debería de entrenar más. Pero también juego que si entreno mucho, como han pasado los meses de enero y febrero, puedo sobreentrenarme, que es lo que me pasó. Me sobreentrené, tuve una anemia que me dejó cao. Entonces, ahora no es que yo no quiera entrenar tanto como ellas, y me encantaría entrenar tanto como ellas porque aquí no se puede mucho más que hacer. Pero no se puede mucho más que hacer, pero... No, entrenas muchísimo. Pero claro, no me quiero pasar ni menos en altura. Entonces, ahora mismo estoy un poco entre Dani y ella. Yo tengo que hacer series, tengo que hacer calidad para seguir mejorando y seguir intentando acercarme lo más posible a Dani, que ahora mismo es mi rival a batir. Cuanto pueda debo intentar ganar. Pero claro, sin volverme loco para no pasarme. Entonces, bueno, es un estado estable y sobre todo mental, porque hay muchos días que, como dicen ellas, no te apetece una mierda. Pero bueno, bajamos todos al gimnasio, ponemos música, lo hablamos y al final sale todo mucho más llevadero que si estás tú solo en tu casa rompiéndote la cabeza. Bueno, si queréis añadir algo, chicas, y si no, paso a la siguiente pregunta. ¿Se han quedado muda? No, ya lo he visto. Sí, está todo dicho. Sí, también la pregunta era un poco de imaginarnos cómo podría ser esa competición, ¿no? Pero que ahora vamos, voy a hacer un apunte con respecto a eso, pero antes quiero hacer una pregunta a Vicky S, como Vicky G, pero Vicky S, como mola. Bueno, sobre todo si te gusta el reggaetón, tienes que ir por esa vía de nominación, sí, sí. La pista cubierta de Sabadell, y ya sabrás por qué te pregunto esto, está desmontada. Está desmontada en estos momentos porque se habilitó, como bien sabrás, como un hospital de campaña, como aquí en Madrid el IFEMA. Y el tema es que el montaje se prevé incierto. ¿Crees que Cataluña tendrá pista cubierta la temporada que viene? ¿O tendréis que competir en Zaragoza? Pues no lo sé, pero... Claro, aún falta mucho. Quizás sí, pero es que no lo sé. No sabría decirte. Tienes que mojarte, tienes que decir, sí, yo preveo que va a haber pista. O que vas a tener que competir en Zaragoza. No, es una situación curiosa porque además, tú por tu condición médica, ¿no? Y yo qué sé, también tendrás tus experiencias ahí en Sabadell. Y es una pista ciertamente mítica, ¿no? Y da un poco de pena que se viva esta situación ahora. O sea, que si te imaginas que se va a volver a montar o... No sé, ¿cómo ve la situación desde ahí? Yo creo que sí, que cuando pase todo esto, pues sí que se va a poder volver a montar la pista. Veremos. Esperemos que sí. Y ahora una pregunta para todos. Que, claro, es que antes hablábamos del tema de las competiciones, de cómo se harán, cómo no. Bueno, el 11 de junio, que es ya después de mi cumpleaños, se disputará en Oslo la reunión de la Diamond League, con pruebas donde sólo habrá uno o dos participantes, se ha dicho. Y las liebres serán un sistema de luces, tipo el Yud Kikchoge, y bueno, y atletas como el francés L'Avilelin, saltarán desde el jardín de su casa. Ahí queda eso. ¿Os parece un sistema de competición que puede ser beneficioso para el atletismo a nivel de audiencia, de captación de nuevos aficionados, etcétera? Es una forma de adaptación. No sé, ¿cómo lo veis? Si es que lo sabíais o... Sí, yo lo desconocía. Hombre, yo lo desconocía, pero bueno, yo creo que, no sé, así a simple vista, no sé, ahora mismo... En junio, o sea, competición Diamond League, Oslo, un participante, dos participantes, o sea, va a ser muy raro uno, pero no sé, ¿qué pensáis? Es diferente. Sí, pero bueno, al final yo creo que da visualización al atletismo. Sí, es también. Siempre que haya, no sé, aunque sea, yo que sé, un tío corriendo detrás de un león, no sé. A ver, me parece un poco, no sé, algo elocuente, ¿no? Pero no sé, pero la circunstancia también es algo, ¿quién nos diría que íbamos a estar aquí encerrados en casa sin poder salir ni a tirar piedras al río, ¿sabes? O sea, no sé, es algo, o sea, es que no nos íbamos a imaginar. Entonces, bueno, yo creo que, no sé, puede ser buena iniciativa para poder dar visualización a nuestro deporte. Sí, pero bueno, queda como un poco desvirtuado porque al final, ¿quién puede participar? ¿Cuántos pueden participar de esa manera? Yo creo que una guía crea mucha audiencia viendo a dos participantes. Contra una liebre electrónica o luminosa. Ya, pero si está dando audiencia la que está comiéndose el mugay y estáis viendo sonríos. Está bien eso porque yo, como cuando juego a los club trates, eso no es atletismo tampoco. Ya, pero algo diferente siempre atrae también. Entonces, quizás, si tampoco se puede juntar mucha gente y no puede haber multitud, que corran uno o dos. Ya lo veremos. Si lo permiten. Lo vais a ver, lo vais a ver y lo sabéis. Sí, sí. Eso como mínimo. Bueno, o no, ¿eh? No somos tan frikis. Pero... Uno a que menos. Claro. Es que eso sí que no es atletismo. Eso es... ¿Y quién va a ir? Y no sé. O sea, supongo que vayan los mejores, ¿no? De... A priori. O que vayan superestrellas. Porque si no, eso no se vende ni para atrás. Claro. Al final, no sé cómo lo van a plantear, pero imagino que irán, pues, los dos cabezas de serie de cada cosa. Claro. Hombre, sí, es una Diamond. Es una Diamond, pero también es la primera. Mira, que... Ya. O sea, ya sabéis que con la liga, pues, se va... Perdón. Ya, no, pero qué bueno. Que la Diamond no puede entrar el vecino del cuarto. Eso sí, también. Claro. Tiene que tener nivel de cojones, yo creo. Sí, sí. No sé. Eso dicen. Un tipo de espectáculo, como Kichou, que vendieron el 2. Yo creo que puede ser, no sé, bastante beneficioso para el atletismo. Bueno, para que se mantenga viva la mecha. Sí. Ya que con el fútbol, por ejemplo, no se puede hacer, pues, esto, a los deportes individuales, es por donde se le puede sacar un poco más el partido. Saquemosle ventaja, ahora que podemos, ¿no? Vamos a ver. Bueno, me gustaría haceros una pregunta final, porque tampoco quiero importunaros más. Bastante estáis haciendo, compartiendo y sacrificando todo ese tiempo para nosotros. A mí me gusta hablar de viajes. Y, además, creo que es una cosa que le fascina, que yo sepa, a Robert. Viajar es quizá la forma más pura de libertad. A todos os hemos visto disfrutando de vuestros viajes en diferentes rincones del mundo, en estos momentos en los que nos refugiamos en los álbumes de fotos. Si tuvierais que escoger ahora un último vuelo, ¿cuál sería el destino? ¿Tokio, quizá? Sí. ¿Tokio? No. ¿Sabes cuál, no? Que les tengo aleccionados lo que tienen que decir. No, yo no. A tú no, que no has estado en cuenta. Sí, tú siempre sabes, ¿no? Empiezo yo, porque sin leyes es igual. Quién queráis, quién queráis. Imaginad un último vuelo, ¿eh? Un último vuelo de decir... Imaginaos que hay más incertidumbre, que esto ya es la hostia de chungo y... Yo iría a China a poner el armadillo. Y te lo comerías. A él ya armadillo. A meterle un palito. A China. Pero eso queda ya registrado, ¿eh? O sea, te pillamos el billete. Nosotros vamos a hacer el mismo. Ya verás. A Belice. A Belice. ¿Qué tenéis? A ver, explica eso, cómo funciona. No se puede contar el cuento, porque si se cuenta el cuento no se cumple. Ya te lo contaremos. Desde allí. Desde Belice. Desde el cuento, ¿eh? No, no, no. Darío está dentro. Lo que pasa es que tiene... No ha querido contar conmigo. Tiene tanta tostada que no se acuerda. No, Darío estaba en el cuento. Eso fue la noche del cumpleaños, ¿no? Los protagonistas. Solo que no los cursó. Sí. Vale, entonces... Pero eso pertenece a un plan secreto. Claro. Contadnos algo que se pueda contar. Claro. Una opción B, contadnos. Venga, va. Dile una opción B. ¿De dónde me iría? Sí. Último vuelo, ¿eh? Último vuelo. No, se te acaba tu vida. Bueno, pasa la siguiente, que en Belice es la más tardona. Bueno, y volvería... No sé dónde iría, la verdad. Llevaba a San Paul de Mar, a mi pueblo. Un vuelo al aeropuerto de San Paul de Mar. No, no vuelo, pero... Un vuelo de San Paul viejos, pero iría allí. A San Paul, qué bueno. Fíjate, me encanta San Paul. Bueno, a ver, ¿quién más? ¿Quién más se va a San Paul? ¿O a dónde os vais? Nada, nada, se va a la viquisola. Yo diría, creo que ahora, que estamos ya entrando a la primavera, a Alaska, a la última frontera. Sí, creo que hace mucho frío, no hace tanto, tanto frío. Ese sería una especie de viaje como el que hizo Into the Wild, conocer la película. Me encanta, es su película preferida. A las rutas salvajes. Estuve mirando hace unos años, cuando me fui con un amigo a Himalaya, estuve mirando para hacer el tour, porque existe, el tour que hizo el chico este, son ocho días, en el autobús mágico, y lo estuve mirando para hacerlo en Alaska. Qué bueno. Y sí, con la muerte. Con la muerte, sí. Con muerte inclusive, ¿no? Ya está. ¿Cómo? Con muerte inclusive, ¿no? Como dice... Con las vallas venenosas que... Bueno, acabamos de joder la película, vaya spoiler que acabamos de... Luego es un sueño, como en Loserrán. Bueno, película muy recomendable, de Sean Payne, director. Espectacular la película. Into the Wild, o Hacia Ruta Salvaje, me parece que se llama. Sí, y Edi Vélez, de banda sonora. Muy, muy buena peli. ¿Y qué más? ¿Qué falta por ahí para...? Pero no voy a contar, lo es secreto, ya te... Vale, vale. Y Dani... Ah, vale. Ya he dicho Belice. ¿Para qué dices algo secreto? Bueno, ya se lo contaré en su día. ¿Y por qué? No, lo voy a decir por qué. Joder. Y Dani se va por el armadillo a Wuhan. Yo sí, yo me voy a por el chino y al armadillo. Del tirón. Que se queden las conciencias a mí, tranquila. Vaya tela. Pues voy a comentar aquí un poco alguna pregunta que ha hecho la gente, si queréis. Y ya nos despedimos. Saciamos un poco la curiosidad popular. ¿Qué quieren saber cuántos años has cumplido, Dani? 28. 28 tacos, fíjate. Aunque no lo parezca. Un chavalito, macho. Madre mía. El más joven de aquí. ¿Sí o qué? No, la más joven es ella. No, el más joven. Ah, la más joven. La más joven soy yo. Ah, mira, aquí Romana de Lilo se solidariza con vosotros y dice, escuchando, tras la pulgualgia, fisura de pie, 14 meses sin entrenar. Y después, mononucleosis. Y pone un montón de caritas sorprendidas y tristes. Admiración. Y Martí Biude dice, ¿son partidarios de que los deportistas de élite puedan salir a entrenar? Si es que sí, ¿hasta qué nivel creen que deberían salir? Pues, bueno, ahora mismo en Estados Unidos, los deportistas de élite sí que salen, no se juntan con sus grupos, pero salen solos a correr. Y yo creo que aquí... Y de dos en dos creo que pueden. O de dos en dos, no con grupo. Salir a correr solo. Yo creo que, no sé, o sea, yo lo vería bien siempre y cuando habría alguna competición a simple vista, como era ser el europeo o una olimpiada, pues ahí lo vería bien un poco que esto. Pero bueno, en esta situación, pues yo que sé, al final, no sé, no sabemos cuándo vamos a entrenar y, bueno, si así se puede ayudar a extinguir este virus, pues bueno, yo creo que al final lo estamos sufriendo todos. El que no trabaja, el que tiene una empresa y no puede ir a currar, el que, ¿sabes? Al final, pues bueno, yo veis una putada, pero bueno, yo creo que hay que intentarlo ver de la mejor forma posible y la mejor forma posible es de estar todos concienciados en que tenemos que seguir unas directrices para poder acabar con esto y yo creo que hay que verlo así. Bueno, y bueno, hacía una segunda pregunta de que si estáis de acuerdo en que se saliese o que saliese en los atletas profesionales, ¿a partir de qué nivel? Pregunta, es una pregunta curiosa. A lo mejor es que es un tío que está ahí entre Pinto y Valdemoro. Creo que van a sacar un real decreto para el día 27 de los deportistas, Dan, son deportistas de alto nivel, que son deportistas que son de interés para el Estado, o sea, de interés atlético para el Estado. Entonces, los deportistas sí que pueden salir y les van a estipular unas horas, no sé qué horas son, para que puedan desarrollar su actividad física. Pero aún no lo han aprobado. Claro, entonces eso, lo último que leí en la revista Trail Run, un saludo de Paz, es que el día 27 iban a sacar este real decreto, pero no se sabe. Hay tres escenarios, uno era ese, otro que iban a abrir los centros de alto rendimiento y centros de tecnificación, que en total eran, yo creo que 11.000 deportistas, y otro pues un poco más a largo plazo de, bueno, que sabía hacer deporte a horas por la mañana, tipo, pues desde las 5 hasta las 8 de la mañana, que puedas salir a hacer deporte todo el mundo. Pero eso sí que serían bastante más a largo plazo, igual en 20, 25 días. Claro, también David Agüita, antiguo obstaculista, por cierto, incide sobre esto, dice, ¿qué piensan sobre el desconfinamiento? ¿Se tendrían que dejar salir a hacer ejercicio una hora y ya fuera del atletismo profesional, ¿no? ¿Opináis que la gente debería salir a correr de forma individual o a hacer deporte? Yo creo que sí, que el deporte es muy importante, que hace sentir bien, claro, encerrado en casa tantas horas, pues también hay mucha gente que sufre ansiedad u otros tipos de patologías y yo creo que hacer deporte es esencial. O sea, es que va muy bien también. Yo creo también, yo creo lo mismo, que al final aquí en tanto tiempo en casa te chiflas, al final acabas sin, o sea, estando en unos metros cuadrados y yo creo que es bueno para poderse despejar y porque al final no van a morir, no vamos a morir de coronavirus, pero vamos a morir por suicidios o por... Para tu salud mental. Por locuras o porque te has tragado un tenedor. No sé. Si yo os contara, yo tengo desdoblamiento de personalidad y ya y todo, me he inventado un personaje paralelo, sí, sí, es la hostia. Es una vida horrible. Ahora, los psicólogos van a hacer su agosto, su agosto o junio. Sí, hay profesiones que van a resurgir y esa va a ser una de ellas, sí, sí, totalmente. Fíjate, y el otro día en la cinta me iba imaginando que estaba corriendo por el Arbanzón, por Burgos, por un patio que hay, iba corriendo, iba imaginando, macho. O sea, digo, hostia, es que puta zumbada ya llevo. Y se te cruzó un caracol. Es la hostia. Mira, es recomendable poder salir toda la gente, aunque sea 30 minutos, para poder despejarse y no volverse tanta luna. Claro, lo que pasa con estas cosas es que seguramente todo el mundo se convertiría en runner. Sí. Así, de repente. Mira, pregunta David Agüita, o propone, dice, hablando sobre la pista de Sabadell, dice, siempre la pueden volver a montar en Vilafranca y se parte la polla. Sí, lo de Vilafranca. Vilafranca del Perú. Vale, aquí, sí, aquí hay gente que pregunta por mi alter ego, Anatoly. Es que tengo montado un personaje para hacer rutinas en directo que es la hostia, os lo recomiendo. Mañana a las 11, si queréis seguir una buena rutina, pues directo en la bolsa, os vais a partir el objeto de risa. ¿Hay que ir al supermercado a comprar algo? Nada, nada, es un tío muy rudimentario, entrena con lo que tiene delante. Pero, pero bueno. ¿Quieres tú en este canal? Sí, sí, no, es otra persona que está dentro de mí. Vale, vale. O sea, vive dentro de mí, pero no soy yo. Otra persona en tu cuerpo, vale. Sí, sí. Pues todavía hay que ir a comprar cerveza, si eso lo... Cerveza, sí, pues cerveza y vodka suele intervenir en las rutinas. Es verdad. Pero al final, porque luego el cabrón hace una ronda de comentarios y tal, y nada, eso. Que nada, que me ha encantado de verdad teneros aquí a los cuatro. Ha sido una entrevista divertida, muy original, como a mí me gustan. Y no sé si queréis añadir algo para despediros, alguna historia, alguna valoración de las tonterías que hemos dicho hoy, algún consejo, lo que queráis. Hacer una apreciación sobre el tono de azules en el atardecer de Sierra Nevada, cualquier cosa es bienvenida. Que aquí está muy negro, ¿eh? No tenemos más que ver nubes. Ahora mismo lloré. Ahora mismo lloré. Hacer un llamamiento al señor Pedro Sánchez, que deje a mi amigo Daniel Arce salir, porque esto sí dura 15 días más, ojo, ¿eh? Si hacemos una entrevista dentro de 15 días, mucho ojo que puede pasar. El otro día me asomé a la ventana, a eso de las 10 de la noche, y bueno, le tuve que avisar a Robert, porque le digo, Robert, tío, no sé si me estoy volviendo loco. Veía una luz, y le dijo, a ver, como si fuese un ovni, y se paró. ¿Qué me estás contando? Te lo juro, te lo juro. Ya no sé si estoy loco. Oye, le dijo, Robert, mira eso, por favor. Y se paró una luz arriba, tío, como si fuese, tío, una estrella. Siete segundos, y salió disparada, o sea, a lo bestia, ¿sabes? O sea, como que desapareció, ¿sabes? Eso es un lujo. Y nosotros subimos de al gimnasio, nos cuenta eso, y pensamos que está loco. A mí me gusta mucho las teorías de la conspiración, y fenómenos ovnis, y alienígenas, y cosas de estas. Y se lo estoy un poco enseñando a Dani, y cuando me dice eso, digo, bueno, me está vacilando. Y cuando lo veo, digo, bueno, pues, bueno, no sé, no sé, no sabemos de nada, no sé. O sea, ya no sé, si estoy loco yo, está Rocco Robert. Es algo que también un poco me tranquiliza, que no solo soy yo, que es un poco la situación. Se pega, se pega, esto puede ser vírico también. Hostia, mira, me has dejado jodido, además me has jodido la tarde, ¿eh? Mira a cielo de vez en cuando, o sea, acaso tú también estás igual de marjada que yo, o Robert. No, yo no necesito constatación, yo ya estoy totalmente seguro de que estoy hecho polvo. Tengo hecho agua de limón en el seso. Ah, hostia. Así que... ¿Tienes algún remedio o algo para poderme facilitar? No, lo que yo suelo hacer es clavarme una pajita así en el oído y beberme el jugo. Y se va refrigerando ya cuando es lo que hay. Pues nada, gente, que muchísimas gracias por estar aquí en la Bolsa del Corredor, en el streaming un top guapo que estamos montando para entretener a la gente durante el confinamiento. Y nada, espero que tengáis un muy buen final de sábado, que tengáis mucha juerga, mucho entrenamiento mañana y que salgáis... Ahora, 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 ahora toca movida, ¿no? Bueno, pues que aproveche. Gracias a vosotros, un placer. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, gente, pues nada, muchísimos besos. Nos vamos despidiendo de aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y qué otra cosa nos queda que agradecer a este grupo de personas, de atletas tan maravillosos, para que se presten a entretenernos y a hacernos pasar un rato más entretenido a todos nosotros. Así que nada, muchas gracias por estar en este streaming con nosotros, con la Bolsa, compartir estos momentos. Intentaremos a darles continuidad. Y hasta muy pronto. Mañana entrenamiento con Anatoly Butragovic. Recordad, 11 de la mañana en este mismo canal. Nos vemos, gente. Un saludo. Chao. Mira, te enseñas bien, mira, como me quedan.